Cruz Martínez y Arturo Carmona acaban de juntarse para el gran regreso a los escenarios de los Cumbia Kings que fueron súper populares a finales de los 90, pues esta marcuerna surgió luego de una sola presentación en Monterrey. Magalia Ayala, vamos contigo para que nos cuentes todos los detalles. ¿Qué tal, Jessy? Bueno, te va a sorprender que según Arturo Carmona dice que en tan solo una semana logró convencer a Cruz Martínez para que regresara a un escenario donde Cumbia Kings tenía 15 años de no presentarse. Muchos pensaron que no era el momento, no era el momento de Cumbia Kings. Con este video que publicó Cruz Martínez en sus redes el día de ayer confirmó oficialmente el gran regreso de una de las agrupaciones más populares a finales de los 90 y principios del 2000, Cumbia Kings. Anoche en la Arena Monterrey, que según Cruz marcó su carrera, se llevó a cabo una conferencia con los miembros de la agrupación y para sorpresa de muchos también estaba el ex esposo de Elisa Villarreal, Arturo Carmona, quien ahora será socio en esta nueva aventura con Cumbia Kings. Les quiero presentar al dueño fundador de Cumbia Kings, Cruz Martínez. Desde los finales de 2017 decidimos regresar con varias generaciones del grupo, con una tercera generación nueva de músicos y cantantes y la verdad a mí yo esperaba lo que iba a suceder. Más de 300 conciertos en menos de 24 meses. Fue así como nació esta sociedad, justo cuando Cruz pensaba emprender un nuevo proyecto. Yo acabo de terminar un libro que me duré ocho años para escribir, que va amarrado a una película y se llama Detrás de la Corona. Es una historia de Cumbia Kings. Según Cruz ha invitado esta presentación a todos los que en el pasado formaron parte de la agrupación, incluyendo a Ivy Quintanilla, considerado cofundador del grupo. La invitación se mandó, pero cuando no responden y no dicen nada, pues es no, ¿no? Carmona dice que el libro y la película aclararán antiguas controversias sobre la verdad del grupo. Lo interesante del libro es que vamos a conocer cómo se fundó Cumbia Kings. Ustedes van a decidir quién es el fundador de Cumbia Kings. Durante la conferencia, una de las grandes interrogantes era quién realmente es el dueño de la agrupación. Respuesta que avala este documento de registro de patente del 2004, que dice claramente que el nombre y todo lo relacionado a la marca Cumbia Kings es de Cruz Martínez. Jessy, Cruz Martínez dice que esta película hablará de todo, incluyendo los momentos más oscuros de la agrupación y que incluso lo que tienen que ver las implicaciones legales por el uso de los nombres, eso se lo deja a los productores. Bueno, estoy segura que muchos fanáticos van a estar interesados no solamente en ver la película, sino en asistir a una de estas giras de los Cumbia Kings, que comienza, por cierto, el 22 de enero, obviamente, del 2022. Así que ahí lo tiene.